El lunes el plenario de Coneau aprobó una sugerencia, nosotros no hacemos los estándares, lo hacen las distintas corporaciones de las áreas acreditadas en el 43, los médicos, los decanos de medicina hacen la de medicina, los decanos de ingeniería hacen. Entonces a todos ellos les sugerimos a través de las presidencias de la Universidad Pública, el CIN y el CUP de las universidades privadas, que tengan en cuenta a la hora de confeccionar los estándares la movilidad, el sistema de movilidad que es a través de los sistemas de RTF, que es un sistema de créditos, por el cual Hugo trabajó mucho en toda su primera gestión y seguramente va a profundizar ahora, y que se tenga en cuenta eso fundamentalmente en la construcción de los estándares en la Argentina, de las carreras, porque a veces el problema que hay en la Argentina es que ustedes saben, un alumno se va de una universidad a otro y pierde muchas materias, y a ser considerado como créditos esto va a ser muy valioso porque no va a marcar un cambio de país en el cambio de carrera dentro de un mismo país, entonces va a ser un único sistema y eso es lo que apuntamos todos. Gracias por ver el video.